93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete a que me ha de aquí mi campo, que aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas, si aflamos una escuela de un lugar de silencio día 1, así es, después del éxito que está teniendo el lugar de silencio día 1, ahora las escuelas se llaman lugar de silencio día 2, así se llama tal cual, día 2, así es, se llama tal cual, y bueno, va a tener que cambiar el nombre del lugar 1, va a ser día 2 y se ve interesante